Bueno señores, hay más, miren, yo siempre digo que las autoridades tienen que depurar bien, que depurar bien en todos los sentidos las personas que van a las instituciones públicas. Usted no puede nombrar un agente y después que está nombrado averiguar quién es. Miren, nombraron un vigilante en Edenorte y no lo investigaron, no sabían quién era el vigilante. Vaya usted a ver. La Policía Nacional detuvo para fines de investigación al vigilante de la oficina de Edenorte en Santiago, que fue penetrada el martes por tres delincuentes. Las autoridades descubrieron que Ramón Cruz Acevedo, alias Pupa, quien fue dejado amarrado y golpeado y despojado de su escopeta, cuenta ese señor que había sido nombrado como vigilante en esa oficina de Edenorte de Santiago, cuenta con dos fichas en los años 94 y 95 por robo de de prendas y de dinero. O sea, que un hombre que está fichado como ladrón en la policía fue el que pusieron de vigilante. El coronel Antonio Calvo Pérez señaló que estos hallazgos no hacen cómplice al vigilante de 50 años de edad, pero que la policía necesita agotar todos los procedimientos para dar con los involucrados en el hecho. Tres personas penetraron la mañana del martes a la oficina de Edenorte, ubicada en la plaza Olga de Santiago, amarraron al guardián de turno y cargaron con aproximadamente 138 mil pesos en efectivo. De acuerdo al director comercial de la institución, Erwin Vargas, el hecho ocurrió entre las 5 y las 6 de la madrugada y que los malhechores habrían penetrado al lugar por una pequeña ventana de la parte trasera del edificio. Pero el hecho no es simple que robaran, sino que aquí está la foto, sino que Edenorte haya contratado para cuidar su oficina a una persona que la policía la tiene con dos fichas por robo. ¿Dónde está la depuración y la investigación que se está haciendo para contratar a un personal como ese? ¿Dónde? ¡Qué calamidad, señores! ¡Vamos, Arnold! ¡Ya regresamos con más!